A mi me gusta el reggae Cuando el espíritu se mueve A mi me gusta el reggae Music A mi me gusta el reggae Cuando el espíritu se mueve A mi me gusta el reggae Music Que bueno es En carretera poder matizar Gospel, reggae, music y así adorar Camino a la playa o a trabajar Camino a la iglesia o a ministrar Ya sea que estés en tu hogar O visitando algún familiar Tienes que saber que propósito hay A mi me gusta el reggae Cuando el espíritu se mueve A mi me gusta el reggae Music A mi me gusta el reggae Cuando el espíritu se mueve A mi me gusta el reggae Music A mi me gusta el reggae Cuando el espíritu se mueve A mi me gusta el reggae Music A mi me gusta el reggae Cuando el espíritu se mueve A mi me gusta el reggae Music A mi me gusta el reggae Cuando el espíritu se mueve Cuando el espíritu se mueve A mi me gusta el reggae Music A mi me gusta el reggae Cuando el espíritu se mueve A mi me gusta el reggae Music A mi me gusta el reggae Cuando el espíritu se mueve A mi me gusta el reggae Music A mi me gusta el reggae Reggae Se mueve Se mueve Reggae Reggae Se mueve Se mueve Reggae Music